Auras, auras, lo sé, vi algo aquí Aquí está, auras, espantos Ah, demonios que viven bajo la tierra de ciudad en ciudad Matando fuerzas poderosas del bien cuando ven las auras que los rodean Lo que logran hacer robando la vista de los niños inocentes Son como los asesinos del mal asuelto El poder que les quitan dura 24 horas, pero solo si el niño está vivo Significa que tenemos menos de 15 horas Para destruir al monstruo, busque raíz de Shisandra ¡Vai, Perfibi! ¿Conozco esa mirada? ¿Qué sucede? Un reportero me vio usar mis poderes en el parque Y amenaza con escribir un artículo sobre eso ¿Qué? ¿Tiene alguna prueba? Solo lo que vio Es tu palabra contra la suya Sí, la diferencia es que su palabra llega a medio millón de hogares cada semana Todo pasa por una razón, tal vez es hora de que el mundo sepa sobre nosotras Piper, si lo supieran, solo sería peor para nosotras Eso no lo sabemos, cuando menos podría decir a Dee lo que haremos y darle esperanza No, Prue tiene razón, si nos exponemos, todos los locos nos perseguirán día y noche Sin mencionar a los reporteros frente a nuestra casa, ¿olvidas a Dee? No nos podemos ocupar de eso, tenemos que encontrar a esos niños Ir a ver a Josh para ver si tiene un mapa o algo sobre el sistema de drenaje ¿Cómo que drenaje? Es donde viven los demonios Pues debe haber cuando menos 100 milles de drenaje en esta ciudad Bueno, veré a Brent otra vez para ver si puede recordar el lugar donde estuvo ¿Brent? Ah, Prue, el libro de las sombras dice que la única forma de matar a los espantos es cegarlos con una poción hecha con raíz de shisandra ¿Puedes buscarla? Sí, trataré cuando ese reportero deje de seguirme De acuerdo, ahora regreso Oye, ¿y si Josh quiere hablar contigo? Le diré que tengo jaqueca De acuerdo